Por el momento, ante la renuncia de Silvio, que bueno, en principio nos sorprendió a todos, pero bueno, hay que respetar las decisiones, fue una decisión personal y bueno, se respetan y bueno, en base a eso hubo un comunicado de los dirigentes por parte conmigo que si me podía hacer cargo del plantel hasta que bueno, ellos decidan y tomen los pasos a seguir, que me haga cargo junto con el profe Alejandro del grupo del plantel superior. Siempre que hablamos con gente del club nos comentaban que no hay nada oficial, no se sabe todavía qué es lo que va a pasar a futuro, pero bueno, por lo pronto vos y Alejandro están trabajando pensando obviamente en los objetivos que se vienen. Sí, seguro, nosotros estamos trabajando desde que se reactivó todo con el grupo, con el plantel superior y bueno, siempre en el objetivo que es el campeonato. Me habías dicho, sorprendió lo de Silvio, bueno, habían hecho un buen trabajo en lo poco que estuvieron trabajando, vos hace más tiempo que estás acá en el club, pero bueno, me imagino que también una lástima porque bueno, Silvio está empezando a hacer un buen trabajo acá. Sí, seguro, se estaba viendo, es un hombre que trabaja muy bien, que tiene los objetivos claros, que tiene muy buenas ideas, es un hombre laburador, siempre venía temprano, le gustaba el club, se sentía cómodo, pero bueno, como te digo, por decisiones personales decidió dar un paso al costado, no sé bien el motivo, pero bueno, hay que respetar y hay que seguir. Martín, la gente acá de Central te conoce, pero por ahí para los que no te conocen, contanos un poquito, vos ya hace tiempo que venís trabajando acá en el club. Sí, yo hace, desde el 2013 que arranqué como ayudante junto con el Tato Hacker, que fue el que me llamó para formar parte en el cuerpo técnico de las inferiores, junto con Gonzalo Piticó, y bueno, después en el 2014 yo tuve mi primera experiencia como técnico en tercera división, después del 2015 no dirigí, y el 2016 volvimos a, que es donde agarra Piticó como entrenador de la primera, y bueno, yo me sumé como su ayudante y como técnico de tercera, bueno, hasta la fecha estuve a cargo de la tercera y de ayudante ahí del técnico de primera. Y bueno, de hecho, fuiste el técnico del último equipo campeón en Liga Esperencina de Reserva, un campeonato que ganaron de punta a punta. Sí, por suerte se nos dio, hacía varios años que veníamos haciendo las cosas bien y que los chicos venían trabajando y buscando ese objetivo, y por suerte se pudo dar. Hacía varios años que veníamos trabajando y luchándola, y siempre logramos buenos resultados, y bueno, después los cruces, como son los partidos de fútbol y los cruces no se nos daba, bueno, por suerte el último torneo se nos dio y pudimos gritar campeón. Martín, volviendo a la actualidad, me decías hace unas semanas que pudieron volver a entrenar, ¿cómo encontraste a los chicos? ¿Les afectó un poco el parate? ¿Cómo están ellos? No, yo los vi muy bien a los chicos, que nosotros les habíamos pasado planes de trabajo y eso, y por suerte la mayoría lo podía hacer, y bueno, yo cuando retomamos se los vio muy bien, están muy bien los chicos, por suerte, y bueno, con la cuestión lógica que hay un montón de chicos que todavía no se pudieron sumar por el horario, pero bueno, cuando se acomode el horario yo creo que vamos a poder tomar los entrenamientos normales. Eso te va a preguntar, hay jugadores de afuera que lamentablemente se les complica venir por el tema de las restricciones y demás. Sí, sí, las restricciones, los viajes, que tienen que volver temprano, todo afecta, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay, yo siempre les digo a los chicos que hay que pensar en positivo, que por suerte ya se puede empezar a entrenar en el club, que están viniendo, que ya se están reuniendo, que pueden entrenar con pelota, hacer algo más específico, así que bueno, hay que pensar en positivo y que ya cada vez falta menos. Por último, porque no te quiero robar más tiempo, ¿qué se sabe de lo que puede llegar a pasar con los campeonatos de Liga Esperencina? ¿Tienen algún rumor, algún comentario que se sepa cuándo podría llegar a reanudarse el torneo? Cierto, cierto, no hay nada, son rumores, pero no te puedo decir una fecha estipulada porque no se sabe, en ciencia cierta no hay nada concreto todavía como para decir podemos llegar a arrancar tal fecha, no, es imposible, creo que va a ir semana a semana o quincena a quincena para ver cómo evoluciona el tema de los casos y eso, y bueno, a medida que vayan abriendo o haciendo las aperturas de las restricciones, yo creo que se irá a reanudar el torneo.